¿Para qué quiero yo llorar? Si yo no tengo prima, ¿quién me oiga? Que a mí me tiene coir y está viviendo en la como ya vino. ¿Para qué quiero yo llorar? Y flores de todos colores que yo te tengo que regalar, ¿Para qué quiero yo llorar de tus cabellos cuando alguien va a bailar? Ay, yo soy aquel guardabarrera y que guarda los pasitos libres. Ay, guardabarrera, ay, no digas lo jode, porque el cariño traje de complicación. Ay, guardabra, ay, no digas lo jode, porque el cariño traje de los pasitos libres. Ay, guardabra, ay, no digas lo jode.